La ex gimnasta ha confirmado su relación con Verodia, con quien tiene mucho en común. Almudena Cid vuelve a estar enamorada. La ex gimnasta y creadora de El Mundo de Olimpia ha recuperado la ilusión de la mano del ex futbolista y agente de futbolistas Gerardo Verodia, con quien comparte mucho más que su pasión por el deporte. Ella misma confirmaba su relación con un romántico mensaje en Instagram, gracias por hacerme sentir verano en invierno, y dos bonitas imágenes del pasado verano en las que la pareja aparece cómplice y sonriente y celebran la suerte de habernos encontrado. Pero, ¿quién es Gerardo Verodia? Gerardo es un ex futbolista de 42 años que se formó en la cantera del Real Madrid y jugó en equipos como la Ponferradina, el Lugo, el Wilsterman, el Navalcarnero y el Leganés. Decidió retirarse en la campaña 2018-19 como jugador de la Unión a Darbe, pero no quiso alejarse del deporte, pasando a ser agente deportivo. Intermediario de futbolistas, se define a sí mismo en sus redes sociales, donde además no duda en especificar cuál es su actual estado sentimental, corazón ocupado. La pareja comparte su pasión por el deporte y hasta signo zodiacal, y es que nacieron con solo una semana de diferencia, aunque Gerardo es un año más pequeño que la ex gimnasta, están muy unidos en todos los ámbitos. Sin ir muy lejos, Verodia participó en la Kings League el pasado mayo y no dudó en agradecer públicamente a su chica haberlo hecho posible, a la mejor representante que hizo posible este momento. Verodia ha logrado conquistar no solo a Almudena, también a su familia. La madre de la olímpica no esconde su cariño por el nuevo novio de su hija y comenta casi cada uno de los posts que comparte en Instagram, tarde o temprano la felicidad cuando es merecida siempre llega, le escribe en una imagen, algo que denota que ya es uno más en casa de Almudena. Él, por su parte, vive un momento tan feliz como Almudena, que ya confesaba en Joaquín, el novato estar en un momento maravilloso. Estoy feliz, muy feliz y mi gente lo nota, lo siente. Doy gracias todos los días por vivir lo que la vida me tenía preparado. Escribía hace unas semanas el propio Verodia en sus redes sociales. Está claro que la pareja vive un momento muy dulce y ahora que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina seguro que la magia se multiplica. Además, Almudena confesaba hace unas semanas estar en pleno proceso de mudanza, que bien podría ser a la parcela que ha comprado en Madrid y de la cual ya posee las escrituras o quizás a algún apartamento provisional hasta que construya su nueva casa. Para lo que habrá que esperar algo más es para ver si se irán a vivir juntos y este es el primero de un nuevo proyecto de vida. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.